Yo traigo una busca que quema, que quema Con el movimiento que ahora si te frena Cuando menos sientas estás de envenena Te manda al infierno a pagar tu condena Yo traigo una busca que quema, que quema Con el movimiento que ahora si te frena Cuando menos sientas estás de envenena Te manda al infierno a pagar tu condena Si te pones agresivo ya sabes donde vas Si quieres te lo describo como te la pasarás Sentirás un dolor difícil de aguantar Y pedirás ayuda y nadie te la va a dar Mejor vete alejando si no quieres ir sufriendo Que hoy vengo agresivo y nadie me lo va impidiendo Hay una fusca grande que no viene perdonando Y si alguien se me acerca pues lo vengo aniquilando Ahora si que vengo pegándole sabes bien que al estilo de un gangster Si tienes una vida entonces te digo que tu nunca la malgaste Que si te pasa algo en la vida sabes que ahora fue porque tu la cagaste Y si nadie encuentra tu cuerpo en algún lugar la muerte fue que encontraste Y tu lo sabes muy bien que es lo que vas a tener Muchos demonios vendrán y te van a recoger Llevándose toda tu alma sabes que hay un mundo cruel En donde nadie te salva porque te vas a joder Yo traigo una fusca que quema, que quema Con el movimiento que ahora si te frena Cuando menos sientas estás de envenena Me manda al infierno a pagar tu condena Yo traigo una fusca que quema, que quema Con el movimiento que ahora si te frena Cuando menos sientas estás de envenena Te manda al infierno a pagar tu condena Yo traigo una fusca, que esta loca que le jala el castillo Y yo hago resido, que estos cabrones jodiendo conmigo No tienen la crema, dile en sí, dale sí que se queda Cara jodida, por si hago tirado en la brea Ando con la nena, más de 30 por si nebulean No hay reparos, chambeo y en el infierno se queman Se guillan de canter, los pilla la poli y salen informantes La corona y todo el mundo sabe que ustedes no son reales, son puersantes Andamos a los locos, dile al ese que andamos locos Con la fusca activa, pa estos puerquitos meterle unos pocos Bloco, 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 dile popés, quien dijo miedo Somos la fusca, chambeo y disparo sin miedo, seguimos a fuego El Kille 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 El Kille